Un gusto saludarles, queridos amigos, en este ya miércoles 28 de junio y el Salmo 104 dice así. El Señor nunca olvida sus promesas. Aclamen al Señor y denle gracias, canten sus maravillas a los pueblos, entonen en su honor himnos y cantos y celebren sus portentos. Del nombre del Señor enorgullezcanse y siéntanse feliz el que lo busca, recurran al Señor y a su poder y a su presencia acudan. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen al Señor, es nuestro Dios, y gobiernen la tierra, sus decretos. Ni aunque transcurran mil generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. El Señor nunca olvida sus promesas. Y el salmista ya al final podemos constatar, habla de Abraham, de Isaac, pueden haber pasado muchos siglos, pero él mantiene sus promesas. Nosotros fallamos, nosotros damos nuestra palabra y al final decepcionamos, pero Dios no. Dios siempre cumple lo que promete. Dios siempre está con nosotros. Dios siempre perdona y nos acompaña. Esa es la certeza y es lo que afirma el salmista. Dice, descendientes de Abraham. Es decir, no crean que porque ya pasó el tiempo, Abraham tiene muchos siglos de haber desaparecido, de haber muerto. No, él cumple su promesa. El salmista afirma, aclamen al Señor y denle gracias. Gracias, porque el salmista ha experimentado cómo Dios es fiel, cómo Dios es constante, cómo Dios es perseverante y cómo Dios no olvida sus promesas. Por eso que nuestra vida siempre se acoja a la presencia de Dios, a su palabra y tenga siempre la certeza y confianza de que Él no nos falla. Televisión Arquidiocesana, por una iglesia en comunión.